... Actores y bailarines profesionales valencianos representan este segundo fin de semana de septiembre... ...en el Teatro Thalía de Valencia, la obra Estar Desamparados, un musical de conclusión... ...a beneficio de la Fundación Mare de Déu del Sinosens y Desamparats Maides. Se trata de un proyecto cuya idea surgió hace un año como continuación de la iniciativa Estique en el Desamparats... ...impulsada por la Fundación Maides y con él se pretende sensibilizar a la gente... ...y recaudar fondos para la obra social dedicada a la atención de informes mentales que desarrolla. Estar Desamparados nace de una iniciativa solidaria que parte del proyecto Estique en el Desamparats... ...que creó hace ya en el 2009 la Fe de Santa María Micaela junto con una gran parte de la sociedad valenciana... ...entidades cívicas como Abacu, la Fundación por la Justicia, que se adquirió en su momento, incluso el propio Iván. Y actualmente, en el año pasado, tuvimos la idea de sensibilizar a la sociedad valenciana... ...sobre la existencia de una obra social que cumple además el año que viene 600 años... ...que es la obra social que creó el padre Jofré, que es la fundación hoy en día Maides... ...que es la obra social que está detrás de la Virgen de los Amparados. Como veréis, es una gran sorpresa para los valencianos porque la desconocen después de 600 años... ...y lo que pretendemos es en estos tiempos sensibilizar a la sociedad, acercarla a través de un formato dinámico, moderno, como es el teatro. El musical está dirigido por María Albiñana, cuenta con la participación de cerca de una veintena de actores... ...entre ellos Manuel Puchades, Joan Carles Rosselló y Estela Martínez... ...y colaboran la Universidad Internacional Valenciana y La Falla, Santa María Micaela Martín el Humano. La gente no nos quiere ni ver, los ojos nos llaman, el tiempo lo ves, supera tu ritmo la visión, ayúdame a cumplir un lugar para poder... ...y te rindillezme unzych displacement al futuro... ...c freelancing sinになar a la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Thousandos... ...ahí el梁 보통 el resumen... ...h kepada María Albiñana, Walesa fulfilling,עם lavoran los errores donde necesitan ir cada juro... ...y tus santos,ίζan las personas salvajes con ellos, pareja...